Esta es la Minolta, la Maxun 70. Esta fue una de las últimas máquinas SLR que fabricó Minolta de rollo, de filo. Lo particular de esta cámara es que justamente la fabricaron cuando ya las máquinas digitales estaban... en plena moda. Le vamos a dar un paneo a toda la máquina. Acá en este momento la estoy usando, o tengo esta máquina con un lente de 2880, autofoco, que Minolta también. Acá tenemos los settings de la máquina, que todos son manuales. Acá tenemos el botón para las opciones que tiene la máquina, ahorita está apagada. Aquí está la función de programa. El flash se activa automáticamente. Para que no se active uno lo tiene que ajustar para que uno pueda hacer otras cosas más interesantes, como por ejemplo mostrarles esta cámara sin que el flash se levante. Entonces para poder usar estas funciones simplemente ponemos la función, apretamos el botón de función y vamos corriendo las opciones. Lo mismo en cada una de ellas. Es una máquina muy avanzada para comparación de las salderas que antes se dieron. Tiene bastantes funciones y es una cámara muy fácil de usar, muy sencilla. Aquí tenemos los botones de autofoco, el AL, el AL, el autofoco y el manual para cambiarlo. acá tenemos también para sincronizar o para bajar la velocidad de sincronización acá tenemos el otro dial para apagar acá tenemos la opción P la A de apertura la de Shooter Priority acá tenemos la opción M y si es que no nos gusta usar ninguna de estas opciones esta es la opción automática que tiene la máquina que todo lo hace ella sola solamente nosotros tenemos que apuntar y disparar por ejemplo en este caso cuando uno pone el programa automáticamente la máquina asume todo todo el control de la máquina pero en este momento no quiero que dispare entonces y ahí vemos que velocidad está la velocidad y la apertura entonces acá también podemos ponerlo en la parte de donde salen las figuritas entonces nosotros podemos figurarlo así para para hacerlo para hacer una toma de aquí por ejemplo aparece la toma de noche aquí es panorámica ah bueno esta es la de velocidad este es un close o una cerca hay una montañita es una panorámica y acá está un retrato bueno según a uno no le gustan las opciones anteriores le puedo usar esto tiene bastantes funciones interesantes de esta máquina que la hacen muy sencilla de usar tiene para ponerle un flash aparte del que tiene si uno quiere darle más potencia o usar otro tipo de flashes acá podemos ver el visor y al fondo podemos ver las opciones y ese es el el sonido que hace el disparador a la hora de disparar la minolta max un 70 acá le sacamos el flash acá podemos ver el mecanismo interior el espejo acá tenemos estos controles que no hay que tocarlos recomendación de la marca para que no se vaya a estropear la máquina ni el espejo tampoco acá tenemos el botón para profundidad de campo esto funciona con el lente puesto armada otra vez la minolta max un 70 la última de las SLR es que fabricó minolta de rollo de 35 milímetros gracias por ver el video 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 gracias por ver el video